Esperando a que tu vuelvas Me quede la noche entera Mi obsesión en tus caderas Tengo que decir que estoy Esperando a que tu vuelvas A mirar Atrás Atrás Me explota la mente con tu flow de Gangster Me notiza el alma con su cuerpo suave Esa chica me ama, no lo sé, es brillante Tu cuerpo me extraña, yo lo sé y lo sabes Me explota la mente con tu flow de Gangster Me notiza el alma con su cuerpo suave Esa chica me ama, no lo sé, es brillante Tu cuerpo me extraña, yo lo sé y lo sabes Voy tirando cienes siempre en cada cena Mira mi mente mami, estoy lleno de problemas Quieres un guachito que te lleve a las estrellas Yo soy colombiano, la música está en mis venas No me mire así, no me mire mal ya Tu cuerpito así, yo lo quiero inaugurar ma Esperando a que tu me vayas la señal ma No me mientas y que a mi mente le hace mal ya Voy en mi camino siempre cabizbajo Te cruzaste conmigo y eso pareció un flash Parece un juego de carrera y no te alcanzo Me tiene jodido en este mundo de ignorar Mira pa' adelante y para atrás, mi mente queda en un flash No me mires a los ojos que me enamoran más En mi pecho te imagino, siento que no va a pasar En mis sueños te veía, me tratabas bien allá Y voy, esperando a que sean las 12 Estoy, ya se hacen las 5 y no estoy en on Estoy más loquito con tu cuerpo en off Ya está muy de noche baby Y voy, esperando a que sean las 12 Estoy, ya se hacen las 5 y no estoy en on Estoy más loquito con tu cuerpo en off Ya está muy de noche baby No explota la mente con tu flow de Gangster Me notiza el alma con su cuerpo suave Esa chica me ama, no lo sé, es brillante Tu cuerpo me extraña, yo lo sé y lo sabes No explota la mente con tu flow de Gangster Me notiza el alma con su cuerpo suave Esa chica me ama, no lo sé, es brillante Tu cuerpo me extraña, yo lo sé y lo sabes Ya, 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 Esteban en sí Luas Esto está cabrón, papi Rompiendo el mapa Casa de la vida Laalgia de la vida No explota la mente Que snelle la mente Me-'dónde se hágan las 11 Una vez que sea Hablando el mapa Después que sea Жちゃ Esa chica meña Yo la que te dzieje Toda la mente 약